¡Eso! 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 Ya no puede salir a pasear por ahí ya no puede gozar pues le torna el mandilón mandilón, mandilón es aquel que lo manda la novia que se corta la suela que lo manda a cruzar pídense de casa pídense de la hembra pídense de la entosa le dirán mandilón, mandilón, mandilón te pondrán a lavar a la barrera a la fea que valen al bebé cuando quieran comer te pondrán a planchar no te puedes negar o te puedes negar que lo puedes no ser no, 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 no lo llevo sin sentir yo lo soy no, no, no lo esperes disimila verás mandilón ¡Eso! 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 O sea ¿ Os ¡Eso! 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 разбrolá Malditos, más wildos, más wildon Se pondrán a manar, a dar de las gracias De la gaza al bebé cuando quieran comer Se pondrán a francar, no te puedes negar O te puedes negar, que no podés no ver No, 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 si sin ti yo no soy No, 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 seré mil si me hable Malditos, más wildon Ya no puede salir, no va a pasear por ahí Ya no puede votar, no puede ser por baile, baile, baile Si yo no estoy, no 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 seré así y ya verás ¡Aplauden a todo el mundo! ¡Aplauden a todo el mundo! ¡Aplauden a todo el mundo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.